Ay, me encantan esos festivales porque puedo ofrecer mi creatividad al público en general. Es una oportunidad que le dan a la municipalidad para que nosotros podamos exponer nuestros trabajos. Muy buena. ¿Que lo sigan realizando? Claro que sí, más seguido. No, me parece muy bueno que hagan estas cosas para exhibir los productos del cantón, ¿verdad? Y nosotros producimos lo que es pejiballe, palmito, estamos produciendo mamón, todo ese producto que es de lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque sabemos que el café ahorita no, la verdad no está muy bueno, que digamos. Y la verdad es que es muy bueno que todo esto la gente lo conozca y que consuma los productos aquí del cantón, que la verdad son calidad, aquí todo el mundo que produce aquí, produce calidad. Bueno, fue una invitación de los compañeros de Asproja, que ellos nos contactaron para que vinieramos a promocionar el producto que hacemos desde la casa. ¿Qué le parece? Solo linda, es la primera vez que vengo, pero me encanta mucho, gracias a Dios. ¿Que la sigan realizando? Ah, sí. De esta manera se expresaron tres de los productores y artesanos que participaron este viernes 9 de octubre en el segundo festival de la producción generaleña, que se llevó a cabo en Pérez Celedón. Ellos afirman que esta es una oportunidad importante para dar a conocer los productos y piden que se mantenga. La actividad fue organizada entre la Municipalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el Boulevard del Parque, la ciudad es Ainsidro de El General. En esta oportunidad participaron más de 25 productores cantonales, quienes exhibieron sus productos y así favorecieron el proceso de comercialización. Los visitantes se encontraron están promocionales de una variedad de productos que incluyeron hortalizas, concentrados, plantas medicinales, rambután, frijoles, concentrados para animales, cerveza artesanal, quesos, artesanías, entre otros. Además, hubo un kiosco informativo. La actividad hay que posicionarla, tenemos que darla a conocer a través de la gente que transita aquí por el parque hoy un día viernes, que conozca. Yo creo que la próxima vez vamos a tener mayor afluencia. Es importantísimo, es una cosa que no podemos dejar de lado. Dar a conocer nuestros productos para adquirirlos y para ayudar a los productores cantonaleños es una cosa en la que hay que insistir, insistir, insistir todo el tiempo de parte de la Municipalidad y del MAC. Estamos haciendo este esfuerzo para tener los productores aquí. Ellos asisten encantados, de verdad que cuando los invitamos nos dicen, claro, yo voy. Y bueno, creo que es una actividad que se tiene que ir posicionando, es la segunda vez que la hacemos. No hay mejor lugar para ello que acá en el parque central de San Isidro. Y definitivamente esa alianza del Ministerio de Agricultura con organizaciones de agricultores, agricultoras y con la Municipalidad busca dar un mensaje al cantón en el sentido de que los consumidores ojalá siempre prefiramos los productos generados acá en el cantón y de esa forma apoyemos a la agricultura. Y por supuesto que entonces el Ministerio está comprometido con este esfuerzo y todos los que vayan en busca de darle apoyo y mejorar las condiciones de vida de la población del medio rural. Cabe indicar que el primer festival se llevó a cabo en mayo anterior.